Hola amigos, hoy les voy a mostrar el nido de una ave que habita por aquí, por las quebradas de la provincia de Aymaraes. Es una ave muy conocida, por aquí por mi zona lo conocemos como el Urpicha. Es una ave muy hermosa, en temporadas de cosecha suele cantar muy lindo. A ver les voy a mostrar su nido. Allí está su nido. Bueno, aquí podemos observar que ahí en el nido hay dos avecitas pequeñas. A ver, les voy a mostrar un poquito más. Uy, qué hermosos que están. Bueno, ahí hemos observado a las avecitas. No voy a tratar de tocar muchos unidos porque de repente podemos malograr. Bueno, antes cuando éramos niños, pues nosotros solíamos sacar estas aves de su nido y llevarlos a casa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.